Carolina Jaume, porque ella vende. Pónganme la graficación de Carolina Jaume, quien estaría siendo suplantada. Así es, por ahí. De no creer. Es impresionante. Carolina siempre está metida en mucha polémica. Angie, léame el texto. Carolina sube en su Instagram. Chicos, me ayudan reportando esta cuenta de Facebook que no la manejo yo. Y es un robo de identidad. Aquí les dejo el link para que la reporten y la bloqueen. Y sí, mira, tiene 957 me gusta. Tiene más de 2.000 o millones. Mil, creo. 2.000 seguidores. Y bueno, yo creo que no es la primera persona a la que le pasa esto. Bueno, aquí, en este momento, yo creo que está comunicándose con sus conexiones. Nuestra querida Verónica Saltos, te vi llamando. Cuéntanos, ¿a quién estás llamando para ver si es real esto? Mira, sabes que yo a ella... A Susa Pinto. No solamente creo que yo, sino el 80% del Ecuador no le cree absolutamente nada a ella. Los chats que ella tiene supuestamente con su expareja, con su actual pareja, con sus amigas, ella tiene, y dicho, ojo, por alguien muy cercano a la señora, que ya no se habla, ella tiene muchos chips. Tiene otro celular, donde mete el uno, le pone el nombre de su puesto contactos. O sea, ya definitivamente lo que ella haga, hable, diga, yo, al menos yo, no le creo en absoluto. Quizás, ella para generar, como dice ella, que vende, entonces, para mí, que ella hizo esto, o ya tenía, porque también tiene cuentas troll, entonces, ella hizo eso, para decir que, por favor, le ayuden a que, la gente le des pan a esa cuenta. La verdad, que es más o menos, como Alejandra, ya este tema, ya. Esa es una cuenta, a todas luces falsas, un personaje público como ella, no puede tener 2.000 seguidores, es simplemente, hay que tener dos dedos de frente, para darse cuenta que eso es mentira, es una mentira. Ahora, si es que realmente alguien quiere, con eso sacar provecho, yo no encuentro, cómo le pueden sacar provecho, con una cuenta de 2.000 seguidores, en absoluto. Simplemente, puedes comentar, con el supuesto nombre de Carolina, y decir cualquier cosa, en todo caso, pues, si es una simple acción, para llamar la atención, volver a generar contenido, y quiere hacer centro de atención, pues, se lo valido, porque, ella hace de todo, a estas alturas, no sorprendería, pero en todo caso, yo creo que tampoco, esto es así, como para decir, ay Dios mío, mire lo que ha pasado, no. Imagina, entonces ya fue, ella en su tiempo, fue el boom, ya ahorita, para usted ya no vende, ya ahorita, ya para mí, ya no vende, para mí es una payasa, más de la farándula. Bueno, y como usted dice, que no vende, pues, parece que sí, porque después de todo, el delinche, que hubo, de, que se iban, por la polémica, que tuvieron, con las participantes, pues, la Jaume, vuelve a BLN, quieren ver, el video, póngale el pelo. ¡Viva! 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 ¡No te cuentes, Mastito! ¡Habla que el comentario de Dios! ¡No te cuentes, Mastito! ¡Ay, ay, ay! Vamos a continuar con el comentario de Angie, por favor. A la paela, Carolina. ¿A quién le recuerda? ¿A quién le recuerda a la Tricimoto? A ver, a mí me recuerda la sobreactuación, la vestimenta y la Tricimoto a la chica de barrio ecuatoriana. Cintia Copiano. Para mí, que la estaba parodiando y la estaba imitando. Porque Cintia, ya la hemos visto, que a veces como que sus emociones la sobreactúa y no se ve un poquito natural. Entonces creo que ella también quiso hacer lo mismo ya que le ha funcionado a Cintia Copiano. Creo que Carolina también quiere ser imán para su programa de esta forma, ¿no? Metiéndose con Carín, perdón, con Cintia. Acuérdense también que Carín Barreiro, que es presentadora oficial de este programa, tuvo problemas hace años con Cintia y se han lanzado dimes y diretes. Y justamente cuando Carolina llega al lado de Carín, le dice ¿y tú andas a cambiarte? Porque estás del mismo color que yo. Porque ella tiene un traje rosa y Carín tiene un traje fucsia en su pantalón, en su color. Entonces yo creo que por ahí le están lanzando la punta a Cintia Copiano. ¿Show? Sí, es show. Ya sabemos cómo es la Jaume con tal de ella poder tener algún tipo para vender, para qué, porque, o sea, a ver, le están pagando bastante bien. Entonces de alguna manera ella tiene que devengar ese sueldo que le están dando ahí. Y no le bastó a Carolina con el tema de Natalie, que era la chica, la participante, la que supuestamente humillaron en vivo. Pues y ahora se está agarrando de Cintia Copiano. Pero bien, por ahí, yo creo que en la televisión este tipo de marketing genera muchísimo. O sea, a Cintia le funcionó el ser una chica de barrio y sobreactuada y yo creo que Carolina también. Verónica. Bueno, déjenme decirles a ustedes porque yo, recuerdo cuando yo opiné y dije que no me parece bien, que ellas se habían metido con una niña a hacerle mofas, a faltarle el respeto. Todo este chanchullo de aquí había sido simplemente tramado. No fue nada serio, nada real. Esto de aquí fue simplemente un show para generar, para enganchar obviamente a los seguidores. Entonces, bien, bien actuado, bien actuado por parte de ella, por parte de la chica, por parte, por parte de, ella es actriz, es loca, es todo, es todóloga. Entonces, bien, bien hecho, la verdad que sí, se vendió eso en las redes sociales, pero lo más importante es que nada es real. Ustedes saben perfectamente. O sea, me engañaron al público. Obviamente, engañaron al público, y, bueno, quizás, Combate debe de seguir los ejemplos de BLN, pues no, que todo lo que es BLN es show, entonces también deberían engancharse y aprender como tal, Ya lo decían es cabone, es cabone abuelito. Imagínate. Bueno,